El escándalo que protagonizó Kate del Castillo al haber tenido un encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán en 2015 y haber sido exhibido por el entonces gobierno de México, encabezado por el expresidente, Enrique Peña Nieto. Varias amistades de la actriz se alejaron de ella por temor a represalias, pero ya que el tiempo pasó, es Yolanda Andrade quien rompió el silencio y reveló si yo, ¿lleva una relación con Kate? Fue a través de una entrevista para el programa de primera mano donde la conductora reveló que ella y Kate se encuentran distanciadas. Aunque no detalló con exactitud los motivos reales, todo indica que el distanciamiento se debe al escándalo de Kate con el Chapo Guzmán. No se trata de pedir ni ofrecer disculpas, se trata de que cada quien haga la película de su vida, con el elenco que decida. Punto. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ya no, dijo Andrade. ¡Suscríbete al canal!